Con una inversión cercana a los 5 millones de pesos obtenidos a través de ahorros derivados de una política de austeridad, disciplina financiera y transparencia, el gobierno del Estado entregó obras, mobiliario y equipo a cuatro planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP, localizados en Morelia, Pascuero y Uruapan. Durante el acto de entrega asistieron los directores nacional y estatal de CONALEP, Manuel Espino Barrientos y Osvaldo Ruy Ramírez, respectivamente. El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, dio a conocer que el gobierno de Michoacán trabaja con honestidad, compromiso y responsabilidad social, práctica que le ha permitido algunos ahorros que se emplean en ámbitos de relevancia, como es la educación, las generaciones actuales, quienes son nuestro valor y el presente del Estado. El funcionario estatal detalló que la inversión consta de cuatro millones 965 mil 936 pesos, la cual se destinó a la habilitación y restauración de infraestructura, adquisición de mobiliario y equipo para laboratorios y talleres. En el caso del plantel CONALEP Morelia 1, los recursos se emplearon para la construcción de un aula para actividades extracurriculares, habilitación de módulos de alimentos y bebidas, turismo y entrega de mobiliario y equipo. Navarro García señaló que en el caso de los planteles CONALEP Morelia 2, los recursos se autorizaron en la rehabilitación del aula de drones. En Pascuero agregó, el dinero se asignó a la rehabilitación de techumbre, mientras que en Uruapan, fue para área de drones y su equipamiento. Finalmente, antes de realizar el recorrido oficial por instalaciones renovadas del plantel CONALEP Morelia 1, Navarro García se dirigió a la comunidad estudiantil, con la idea de resaltar el valor de la familia y la educación, los principios fundamentales en el proceso de formación integral de las personas. Además, los exhortó a probarse a sí mismos y atreverse a realizar acciones a favor del progreso, para contribuir a la construcción y el engrandecimiento de la entidad.